Venimos en la moto A ver, no saca el riflon ¿Qué iras a sacar? No sé A ver qué saca Aquí nos encontramos en la casa del Kilberto No, ya Kilberto, venimos nomás a echarle la vuelta Ya, a la rascura Vuelve tu pila porque ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! Espero que tú escuches esta canción donde quiera que te encuentres espero que tú aunque trate de olvidarte cada día te extraño más y los churumbeles de España allá están haciéndose viejos en su casa en su casa que son principiantes de artistas ¿Quiénes? todas las esas que salen cantando que son jóvenes no salen no salen no salen para decir voy a voy a vestirme como soy y luego se empintan las cejas hacen cocinar y media van una estética para que le pongan rayos les dejan los los chingados pelos color humo y ahí andan las viejas mira esas viejas esas viejas no se visten como son normales se ponen así se pincesan las cejas se pintan en los cicos de lado a lado se tienen que arreglar no, no ese es un escándalo mucho tu padre para que no sueltas se lo obligue a estar con papá partidudo ¿qué le dices el Toño a eso? a ti te digo porque ya estás con papá tú el Toño al que vive ahí yo no no, no le viví yo no vivo allí tu mamá bueno hablando al pico tu mamá se pasa de es muy buena tu mamá ¿por qué? porque porque navegar hijos es estar viendo hijos de otra vieja no, como que no clavan la hacha pero mi papá era viudo supongamos es lo mismo es lo mismo es lo mismo es lo mismo no mi papá tuvo otra hija pero tu papá no la vio pero yo la fui a visitar por 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 José María ajá ahí nos vemos cocodrilo nunca la visite a la Lupe ella te dijo a ti ahí nos vemos cocodrilo ¿eh? ella te dijo a ti ahí nos vemos cocodrilo fue cuando fue cuando te voy a decir cuando José María fue a Japón a China a China que le mandó a mi mamá ese alajero y le mandó una tele una tele blanca y le dijo y le dijo José María mi mamá mande a Gilberto allá con la Lupe Castro porque se llamaba Castro porque la la cuca la mamá de ella se llamaba Cuca trabajaba en el restaurant Siboney donde es la Lola y tuvo mi papá de soltero tuvo a la a la Lupe y se casó con mi mamá pero nosotros no convivimos con él no convivimos con nosotros si convivimos no nosotros nos criamos juntos pues se quedaron juntos porque tu mamá aceptó porque no todas las mujeres se asustan navegar con navegar otros otros cabrones pues tu puta madre no entiende así pues tu deslindada madre te voy a dar un chingazo vas a ver te vas a dar 500 pesos piofoso anda chinga toda tu madre te voy a dar un pedradón hijo de tu puta madre vas a ver vas a ver porque te enojas por eso vuelven vuelven te traigo te traigo te traigo una piedra te traigo una piedra te traigo una piedra tres no le deja pegar al carro es que es porque te enojas es porque es porque te enojas aquí en el ojo nosotros te dijimos que lo atendiera porque queríamos que eran tu fan no que es pánica verga a chingar a su madre ya ves como el de anoche y no me tocó la puerta porque tenía dinero porque él no molesta a la gente claro y estos son unos collejos de mierda estos los padres los tienen ahí está que bien y que va a dar 500 pero muerto de hambre es que el sábado que le paguen la verdad la verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.